Vamos rápidamente a San Luis, Arizona y fíjese usted que campesinos sin fronteras en conjunto con el Departamento de Policía de San Luis, Arizona están trabajando para la próxima Academia de Jóvenes Exploradores. ¿Cómo la ven? Y pues aquí nuestra reportera Laura Mesa nos tiene todos los detalles. Jóvenes de entre 13 a 18 años de edad y que tengan pasión por servir en su comunidad podrán formar parte del primer grupo de la Academia de Exploradores de parte del Departamento de San Luis, Arizona. La Asociación Civil Campesinos Sin Fronteras recibió una beca de la Oficina de Asuntos de la Población, esto con la finalidad de promover una salud óptima a los jóvenes, beca que fue donada directamente al Departamento de Policía en San Luis, Arizona. El tema de Prospera es que queremos trabajar junto con el Departamento de Policía de San Luis, Arizona para poder tener a jóvenes interesados en cómo explorar ser policías, si ellos están interesados en ser detectives o simplemente explorar lo que es el enforzamiento de leyes. Este grupo será mixto y tendrá una duración de cuatro meses. La beca que ellos mismos se encargaron de completar y entregar fueron otorgados con un total de 10 mil dólares y el enfoque de esos 10 mil dólares van a ser trabajar con el grupo juvenil que tenemos nosotros, una academia de los policías exploradores. Entonces es un total de aproximadamente entre 10 a 15 jóvenes que van a ser escogidos para comenzar esta academia. Entre las diversas temáticas que se van a tocar en dichas clases van a ser liderazgo policíaco, leyes de tráfico, entre otras disciplinas. Para mayor información se puede comunicar al teléfono que aparece en su pantalla. Esta es una información de Laura Mesa para Telemundo 3 Noticias.